Luego del mensaje por las celebraciones del 28 de julio del presidente Martín Vizcarra, se han planteado respuestas de solución o de miras para un mejor enfoque político en el país. El partido Contigo Perú ha solicitado la renuncia del presidente de la República luego de plantear el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales al 2020. A ello, el constitucionalista Luis Torres mencionó que el pedido de esta reforma no es constitucional ante la decisión de Vizcarra. Sería la renuncia de él y de Mercedes Arauz una salida viable ante el adelanto de elecciones. Entendemos de que la propuesta no es constitucional, porque no se puede presentar reformas constitucionales a través del Ejecutivo. Eso lo establece la propia Constitución y el congresista Alberto Quintana, del partido de Verónica Mendoza, ha dicho que eso no procede. Consecuentemente, nosotros tenemos que buscar una forma viable, pero habría que establecer primero dos cosas. Número uno, si existe la voluntad política del presidente y de sus ministros de realmente dejar el cargo y que se convoquen elecciones generales tanto para presidente y para congresistas. En el artículo número 115 de la Constitución Política del Perú, señala ante la renuncia del presidente de la República y del primer viceministro, en defecto de este, asume sus funciones el primer segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. El proyecto de ley presentado en horas de la tarde por el presidente Vizcarra señala la reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales. Se prevé varios escenarios. El primero es que este proyecto sea aprobado con 66 votos por el Congreso y sea llevado a referéndum en noviembre, que según lo estipulado por el mismo proyecto de elecciones, se llevarían a cabo en el mes de abril. En el segundo escenario, ese rechazo por el Congreso. Ante ello, el presidente de la República y la vicepresidenta renunciarían, optando otra forma de reducir el tiempo para convocar a elecciones, siendo llevado a cabo por la comisión de transición llevado por el presidente del Congreso. Cabe señalar que actualmente Pedro Olaychea es presidente del Congreso, pero puede ser removido cambiando de presidente, como en el caso de la presidencia transitoria del Perú, luego que Valentín Paniagua fuera elegido presidente del Congreso de la República tras la destitución de Marta Gíldebra. El legislativo, con su presidente, no va a gobernar, no va a llegar hasta el 2021, por favor. Él tiene que convocar el proceso de transición para llegar a las elecciones, la renovación de los cuadros del legislativo y del ejecutivo. Y esto que quede claro, las elecciones tienen que ser para ambos, no solamente para un poder del Estado, sino para los dos. Eso es lo que va a ser. El legislativo legisla, no gobierna. Pero, consecuentemente, se está veniendo la idea de que se va a dejar en manos el señor Olaychea el gobierno del país. No, señor, él va a conducir un proceso de transferencia. Los ministros van a seguir en sus funciones. O, de repente, todos los ministros renuncian, pues, cuando renuncie a Vizcarra y su primera vicepresidenta. Ahí llegaríamos a un clima de anarquía. En el caso, si la vicepresidenta Mercedes Araos no renunciara, podría gobernar hasta el año 2021. Esta posibilidad existe luego que mencionara, el pueblo no se eligió para llegar al 2021, tanto el ejecutivo como al legislativo. Volviendo al caso del rechazo del Congreso y Vizcarra decidiera no renunciar, puede presentar cuestión de confianza, lo cual pasa a dos caminos. El primero que se apruebe por el Congreso pudiéndose llevar las elecciones en el año 2020. Y en el caso de no aprobación, se disolvería el Congreso siendo un panorama difícil para el país. Para nosotros también la figura ideal no es que Vizcarra tenga todo el poder. Eso sucedería si es que la propuesta que está presentando la lleve como una propuesta de cuestión de confianza, el Congreso la rechace y él tenga que cerrar el Congreso. No es para nosotros un camino ideal. Creemos que es importante el contrapeso de instituciones. Y eso es más democrático, ¿no? Pero para eso necesitamos también que haya una concesión de todas las fuerzas políticas y busquemos el bienestar de todo nuestro país. Aunque a estas posibilidades se incluye una más. Jorge del Castillo y García Belaunde pidieron un informe sobre la reunión del Consejo de Ministros y deslindar alguna posibilidad de información de no estar aprobado el proyecto de ley por el Pleno Ministerial y solicitar la vacancia del presidente. El fujimorista Luis Garay señaló que la decisión del presidente está siendo manejada por la izquierda con la finalidad de quedarse en el poder, luego de llevarse a cabo el referéndum. Aunque no sería posible, al mencionar en el proyecto de ley la prohibición de la postulación de quien ejerce la presidencia. Yo desconfío del señor Vizcarra. El señor Vizcarra cuando fue de ministro de Transporte se fue embajador a Canadá. Vino subreticiamente al Perú sin el permiso de cancillería para negociar su presidencia con Keiko Fujimori. Y ahora le da la espalda a Keiko Fujimori queriéndose tumbar al Congreso, diciendo que es un Congreso el peor, ¿no es cierto? Que no sirve para nada, que entrampa la gestión del Ejecutivo. Para unas cosas sí era bueno y para otras cosas no. ¿Ustedes pueden creer que es confiable ese señor? Yo creo que no. Entonces para que recuperemos la confianza en él, debe decir, señoras, renunciamos los dos. No hay plebiscito, no hay referéndum. Porque el referéndum puede ser una trampa para que caigamos en el juego lo que él quiere. Quedarse en el gobierno hasta el 2021, entre comillas, y tirarse abajo al Congreso constitucionalmente. Maneras que hizo la izquierda de Chávez y está haciendo la izquierda de nuestro amigo Maduro. Por su lado, el dirigente de Nuevo Perú, Salvador Oré, llamó a la reflexión a la población para evaluar los escenarios que podrán tomar un rumbo según se apruebe o rechace el proyecto de ley. En el Perú que apostamos por la democracia queremos reafirmar que se vayan todos los políticos malos. Necesitamos nuevas elecciones generales. Para esto necesitamos que la ciudadanía nos informemos, debatamos. Es importantísimo que tengamos un rol activo en estos debates. Hay mucha incertidumbre sobre los escenarios que se vienen, pero tenemos que participar.